¡Uva! Miren qué dolor, por aquel amor perdido, hoy sufre mi corazón A María Alejandra Suárez, fallecida esta semana en Barranca Bermeja, le fue tributado a homenaje de despedida por parte del grupo de danzas del Club Infantas, al que siempre perteneció y también por artistas de otras agrupaciones culturales del distrito. Por aquel amor perdido, hoy sufre mi corazón Mi corazón solitario, romántico y soñador, siempre de decepción, ay mi corazón herido Este fue un sentido homenaje que tuvo como escenario el parcaero de este Club Social y donde sus hermanos del trasegar artístico danzaron para ella. Por aquí me voy metiendo como rey de caña dulce, la mujer es la que pierde, que el hombre siempre se luce Ay Dios mío, miren qué dolor, por aquel amor perdido, hoy sufre mi corazón Se destaca la iniciativa de alguno de los directivos del Club Infantas de proponer al final del homenaje tributado que el grupo de danzas de este Club de los Trabajadores Petroleros lleve el nombre de María Alejandra Suárez. Ay, esta es la fiel confesión de un corazón solitario que hace tiempo hasta de amor y no ha podido encontrarlo Ay, esta es la fiel confesión de un corazón solitario